¿Cómo coreografar las coreografías del Impossivel? Esto también tiene a ver con el modo de entender colectivamente, el modo como nos hemos ajustado con nuestras prácticas, con nuestras diferencias y con lo que creemos también. Cada uno viene de una situación, de un contexto muy distinto, de dirigir un museo, de ser un artista, y eso genera una estructura que es horizontal, pero además de horizontal, no es homogénea.